Amigos, hoy era el intercambio de regalos en la escuela y como yo soy la mejor estudiante del mundo entero y la mejor amiga del mundo entero les quiero enseñar el bulto de regalos que me regalaron en la escuela yo dejé la libreta porque me importaban más los regalos y dejé la libreta en el salón les quiero enseñar lo que me regaló mi amiga Sofía me regaló esta cosa que es gomi, es dulce entonces lo vamos a abrir aquí para que ustedes lo vean mira, lo voy a abrir aquí ay mira pues ya ella dejó el precio, costó 4 pesos ella dejó el precio ay yo gasté en el regalo de ella 6 pesos y ella gastó 4 miren amigos y son 2 bolitas 2 bolitas de esto, vamos a abrirlo vamos a ver que hay aquí se vencen en 9.30.23 falta un año para que se vencen, el año que viene se vencen yo pensé que iban a estar vencidos porque estaba bien barato esto es de unicornio mira mira trajo 2, 3 stickers un tatuaje anda por el tirete deja que Fefi vean esto mira un hueque y aquí adentro está el dulce que me lo voy a comer yo solita yo mi mitita solita entonces les voy a enseñar lo que me regaló mi amigo Roberto mi amigo Roberto me regaló esto esto es un cutito un cutito es peluche espérate mira esto save for later estos son sabores share with a friend enjoy now son gummies son gummies huele tan rico huele como si estuviera uno abierto porque huele a mi mito dulce y están todos cerrados huele como está bien difícil de abrir este está fácil vamos a probar el dulce ok no está muy bueno amigos vamos a dar una pausa para escupirlo ¿por qué tú no me das un dulce de eso para yo probar y por qué a ti te dieron tantos regalos a mí no me dieron ni uno? Fefi te voy a comer todos estos dulces todos porque me las traen bien malo amigos pues mire oye no se ve en la boca sabe a la misma hoja a la hoja de mango el verde sabe a la misma hoja de mango Fefi mire amigo entonces gracias Kiki a mí como me gustan todos los dulces este me va a encantar que este es como un melón me encanta me encanta mucho Fefi se te ve en la cara que no te gustó ese dulce se te ve en la misma cara esos que te gustan todos amigos voy a abrir este que este me lo regaló mi amigo Roberto y esto es un cutito de una pizza mira lo abrí y a mí se me cortó mi video porque Fefi se puso a pelear y no sé se cortó entonces mire este fue el video que yo que yo estaba abriendo de este burrito y huele a pizza y huele a pizza huele a pizza burrito y yo lo abro anda el que me tocó me tocó este chiquenito es un pollo chiquitito míralo como anda para decirte que bello Fefi este sí que está bien bello el regalo de Roberto ahora voy a abrir este regalo que es un poopsie un poopsie es un juguete de slime y yo lo voy a abrir porque este quien me regaló este no me recuerdo el nombre de mi amiga que me regaló esto pero ella y yo somos las mejores amigas y siempre estamos jugando y corriendo pero no me acuerdo de su nombre ahora mismo y ella me regaló este poopsie y lo voy a abrir lo voy a abrir para que vean y aquí es que se abre entonces aquí miren esto cual me habrá tocado miren todo esto es para hacer slime entonces aquí y esto anda mira unicorn charms para mi pulsera de pandora para ponerle estos charms porque yo tengo una pulsera de pandora que yo me conseguí en la basura y y no tiene charms y mami me dijo a mi que ya no me puede comprar estas cosas porque esto vaya muy caro entonces mira es como Burger King esto mira ok vamos a ver cual me tocó y después les quiero mostrar el árbol de navidad que yo le tengo mucho poopsie porque a mi me encanta y este yo no lo tengo este es Sparkle Sparkle ok vamos a ver que hay aquí que hay aquí esto puede ser una caja de chocolate una caja de Sparkle ay esto es como una imitación de la marca de la ropa Supreme que usan los cantantes ricos famosos y la gente rica famosa que yo no soy pero algún día voy a hacer y me voy a comprar una ropa de San Supreme y quizás cuando me la compre valga hasta más chavo y la pueda vender en Ebay y me puedo ser más rica anda ideas de ricos yo estoy teniendo muchas ideas de ricos porque yo voy a ser millonaria Fefi tengo una idea millonaria ve aquí pues ya en estos juguetes también pues para que sepas si esos juguetes están bien lindos pero no me interesa tu idea millonaria porque yo sigo y hacer millonaria ¿sabes por qué? porque en la lista de Santa Claus yo pedí un millón de dólares y eso es lo que yo le pedí a Santa este año porque yo soy más inteligente y en vez de pedirle juguetes le pedí dólares porque con eso me puedo comprar todos los juguetes del mundo como yo soy más inteligente Fefi vete para allá vete para allá de verdad amigo voy a abrir esta otra cosa ya que mira aquí trajo una cuchara para venir al slime para venir al slime que vamos a estar haciendo entonces y aquí hay como un líquido que es slime yo me quedé sin carga otra vez en mi teléfono entonces le voy a enseñar mira mi maestra me regaló un frisbee un mismito frisbee y esto me lo regaló mi maestra también no esto fue la policía de la escuela la policía de la escuela ¿por qué me lo regaló? porque yo soy una buena alumna y porque yo le digo no al bullying entonces y ella lo sabe y esto esta mismitita me lo regaló me lo regaló la mismitita la mismitita María María es mi amiga ella es una señora viejita que va a la escuela y vende al Inver entonces ella me regaló esto porque yo lo había visto ella sabe que a mí me gusta YouTube y de esas nenas de YouTube y ella me regaló eso y vamos a abrirlo entonces esto ya yo he tenido muchos de esto y siempre me salen repetidos siempre me salen repetidos porque esas nenas de YouTube como que pusieron los mismos juguetes en las mismas cajas en las mismas cajas y esto se me está haciendo muy difícil lo voy a abrir y estas caritas tienen unos números unos números y entonces del 1 ok este es el 1 y este es el 2 voy a abrir el 1 y si me llega a salir la misma nena siempre me voy a molestar ¿viste? siempre me salen repetidos este me salen repetidos este ya yo lo tengo vamos a abrir el número 2 el número 2 y ahora vienen y son unas alas rositas ahora vienen y son unas alas rositas porque siempre ¿viste? unas alas rositas pero parecen gafas entonces yo se los pongo aquí atrás y mira el número 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 me falta una caja este 3 entonces voy a abrir este 3 entonces amigos yo recibí muchos regalos me dijeron que yo era la más popular de la escuela porque pues no me recibió un regalo o ningún regalo y yo recibí te voy a enseñar otro regalo que aquí tengo muchos mira yo recibí estas gafas estas gafas me las regaló la muchacha en el comedor de la escuela que me dijo que eran de su hija chiquitita y que ya no le sirven y y este moño fabuloso que me lo bueno en verdad me lo prestaron en educación física cuando yo estaba corriendo porque yo estaba sudando y me hacía mucha calor ay una marcarilla ay esta esa bolita es el surprise mouse o sea me la mandaron para Ferbi pero yo la voy a abrir santa cru a mi nadie me regaló nada en la escuela a mi hicieron sentir el patito feo y yo nadie me quiero en la escuela ni ser mi amigo porque ni una puta y me regalaron santa por eso yo quiero que me regales un millón de pesos de dólares si americano ser rica entonces vamos a abrir el surprise que se supone era para Ferbi mira esto es un pescado con una trompa de unicornio ahora yo lo cierro porque no me gustó y se lo voy a dar a Ferbi se lo voy a regalar y le voy a decir que fui yo que porque es que yo tengo tanto porque yo no no sé qué hacer con tanto entonces voy a seguir abriendo esto amigos entonces este es el cuadro y ya chau 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 Gracias por ver el video.